Queda más de una semana para la celebración de El Show del Humor, un espectáculo cómic y solidario. Artístas de renom con Fernando Esteso, Paco Arevalo o Félix El Gato serán algunos que actúen en esta función del Teatro Olimpia con la finalidad de recaptar la máxima cuantidad posible para ayudar a los neches sur for all. El otro leitmotiv es ese, sacar dinero para poderlo aplicar sobre el terreno en formación aquí y luego en el país de origen. Esta noche valenciana nascuda en 2015 del objetivo de formar médicos nativos en técnicas quirúrgicas que pueden aplicar en sus respectivos países. Es tractado de una forma de ayudar a través de la docencia universitaria en materia sanitaria. Es poder enseñar a profesionales de la medicina, tanto médicos como enfermeras, técnicas que allí por déficit de formación, por déficit de recursos, etc., no llegan a la población. El doctor Kitio es un ejemplo de la labor que realiza sur for all. Después de sus estudios en la Universitat de la República Democrática del Congo, Kitio continúa amb la seva formació a València per aportar al seu país técnicas més avançades en urologia. Nuestras condiciones no son las mejores. No solo necesitamos modelos también, formación, seminarios, como la EKE, que yo estoy recibiendo aquí en España. Si es por colaborar amb Sur for All y gaudir del espectacle El Show del Humor, encara poden adquirirse las entradas. Los 20 euros de cada espectador es destinarán de forma íntegra a esta omniere valenciana, una cuantitat que aprofitará para continuar con su labor docente. doc bambya até parkoura van 코로나 etc., siga el businessman en un subag Starbucks está presficiente en figurethe deri Gracias por ver el video